Mi nombre es Aquiles Busset, yo soy el profesor de filete porteño del Museo de Arte Popular José Hernández y el curso consta en aprender la técnica básica del filete porteño, tanto ejercicios de pincelada, pinceladas combinadas, estudios de ornamentos, flores, dragones, pájaros y todo elemento clásico y típico de este arte tan popular, recientemente declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad Cultural por medio de la UNESCO. No hacen falta tener conocimientos previos, empezamos con las pinceladas básicas y de ahí en más se van acentuando los grados de dificultad a medida que vamos haciendo trabajos y vamos a hacer estudios también tipográficos, de distintas tipografías, letras, etc. Los esperamos a partir de marzo en mi taller de filete porteño.